...seguridad que ya detuvieron a los bombazos. Sí, bueno, el día... quiero comentar que el día de hoy, ojalá el día de hoy por la madrugada, nosotros a través de la agencia de investigación criminal se logró identificar precisamente a la persona que arrojó estos artefactos a dos lugares en la ciudad de Abasolo, una tortillera, una tienda de abarrotes. A esta persona se logró identificar, se logró probar precisamente que él era quien había...